¿Qué tal señores? Bienvenidos una vez más. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de hacerles un video muy interesante, así que quédense conmigo hasta el final del video. Vean esta hermosura de represa que encontramos aquí gracias a un señor americano que nos trajo a este puesto. Y como ustedes lo están pidiendo en los comentarios, hoy día vamos a intentar capturar unos cuantos peces y cocinarlos para ustedes. Así que quédense conmigo, les vamos a estar mostrando el proceso de cómo atrapamos los peces, después los vamos a limpiar y después los vamos a cocinar. Así que espero que se disfruten este video, miren, voy a empezar a tirar estos pequeños señuelos para mí o para mi forma de ver, miren. Este tipo de señuelos de ese color, un baby chad, son muy efectivos. Así que quédense conmigo y disfrútense el video. Bueno, vamos a empezar a buscar unos cuantos pequeñines para irlos a cocinar. Yo ya sé dónde están. Si ustedes vinieron a ver mi video anterior, saben que yo los tengo amarrados por aquí. Ha bajado el desnivel del agua, el nivel del agua, perdón. Miren, hasta acá arriba trepó del nivel, ahora está más bajito. Yo siento que la pesca va a estar mejor ahora. Probabilidades de lluvia, muchas. Así que veremos si pegamos unos cuantos por aquí. Miren, primero, primero, primero. Tengo dos, doblete. Primer doblete, vean eso. Miren. Primer tiro. Tiene uno, Moncho, tiene uno bueno. Miren. Bueno, no primer tiro. Ya había hecho varios tiros. Este crap está bueno para cocinarlo. Está pequeño. Miren, déjeme ver. Estas son percas, no son white bass. Son percas blancas. Déjeme ver cuánto es el límite. ¿Cuánto es el límite? ¿Ya fue este? Ah, sí. Miren. Parecidos a los white bass. Pero su nombre. Son percas blancas. Hay percas amarillas. Estas son perquitas blancas. Casi parecido al white bass. No sé el largo del pez antes de llevárselo. Están bien pequeños, no. Los liberamos, va. Pero estos, creo que los podemos comer. Así de este tamaño. No crecen mucho. Pero los voy a liberar. Vamos a darles la ley de la ventaja. Ahí está, otra. Miren. Rapidísimo, tuvimos otro captura. Estas perquitas también pequeñas. Necesitamos unas más grandes. Ahí está, otra más. De cada tiro. De cada tiro. Miren. Una más. Ese que saqué ahorita es un yellow bass. Voy a ver si saco otro. Y se los voy a mostrar. Hay white bass. White perch. Perca blanca. No le creo. Lo reventó. Ay, Dios. Dígame será grande, sí. No, pero... Miren, otro. Otro más. Se soltó. Ah, no, aquí viene. Miren. Una más. De cada tiro, señores. De cada tiro. Si sacamos grandes, las vamos a ir a cocinar. Vámonos por ahí. Andan saltando unos ahí. Vamos a ser pacientes. A ver si sacamos unos cuantos más grandes. Miren. Miren. Doble. Otro doblete. No. Ah, se zafó uno. Miren. Este está más o menos ya. Nada. Está igual. Pequeñito. Pequeñito, pequeñito. Tráeme más grande. Supamos más grande. El doble de tamaño que tú. Ahí está. Otro. Uno más. Uno más, uno más, señores. Esto está de tirón y jalón. Como ha reducido el desnivel del agua, están medio amontonaditos por ahí. Uno más. Vean eso. Otra perca blanca. Miren. Otra más. No, hombre. Ya viene la lluvia fuerte, miren. Se le trabó. Dos. No, hombre. Miren. Pensé que traía una sola. Dos. No, se van a mojar todas las cosas. Se vino la lluvia, señores. Lo que no me cuadra es que se vino la lluvia. A mí no me gusta. Vaya, se da la vida. Miren, señores. Ni cae el señuelo, ni cae al agua cuando saca uno. Oh, crappy. Ok. Miren, crappycito, bebecito. Vámonos. Puede ser que aquí estén los crappy de este lado, entonces. Vamos a ver. Está otro más. Miren. 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 De cada jalón tengo uno. Pero me ando huyendo al agua porque ando las cosas, la maleta, y no quiero que se mojen. Vean, señores. Increíble. Aquí encontramos un striper. Los striper tampoco tienen size ni tamaño aquí en este río. Así que este lo vamos a ir a hacer bien doradito, señores. Ahí está. Otro pequeño. Esto es increíble, señores. No sé ni cuánto llevo. Tengo dos. Sí, tengo dos. No sé ni cuánto llevo. Pero llevo, pero llevo varios dobletes. Bueno. Estamos sacando de muchas especies. Vean, sacamos crappies, sacamos striper. Vean, es a lovinita. Bien gordita. Bye. Chiquitita. Este por ahí. Y este otro. Una perca blanca. Miren. Muy bonita. Hay lovinas aquí. Me he hecho raro que no haya pegado una lovinas grande. Pero grande de unas dos libritas. Tres. Ahí está. Uno más. Oh, este se siente bien. Puro pequeñito. Allá está Moncho que se acaba de sacar uno. Y yo tengo enganchado uno aquí también. No muy grande. Bastante pequeño. Pero ya es pesca, pues. Pequeñones, pero ya cuentan. Miren. Uy, si pelea este. ¿Qué será? Ok. Este no está tan mal. Yo creo que este lo vamos a llevar. Lo vamos a hacer bien duradito. Miren. Aquí no tiene el límite. Aquí se pueden llevar 25. 25 por persona. Así que. Vamos a llevarnos unos dos. Dos, tres. Tres y dos que tenemos son cinco. Con unos cinco. Más que suficiente. Para hacer una fritanguita. Qué mala idea venirme descalzo aquí. Aquí va a dejar todos los banetes. Como dijo aquel. Ya casi lo logro. Nunca intenten eso que yo hice, señor. De irse hasta acá. Pues es muy peligroso. Estos pequeñitos me vienen siguiendo desde allá, del otro lado. Ok. Ya le hay el tiro más o menos como lo quieren. Este tiro. Vámonos, pequeño. Ahí está. Uh, uh. Ahí está. Está bueno. ¿Qué? ¿Qué es? No sé qué sea, señor. Vean eso. Ah, un drone. Vamos a ver si lo puedo echar para arriba. Este es un drone feo. Es un buen drone. Pero no sé si quiera comer drone ahora. Eh, lo intentaremos. Entonces, lo que estaba sacando este man aquí, no eran guaybas, eran drones. Ahora me doy cuenta. A ver si no se revienta la línea. Es 6 libras. ¡Ay, mendigo tren! Bueno, me reventó la línea. Solo se liberó. A ver si los drones no me gustan. O no los voy a cocinar hoy. Voy a hacer otro video, pero en otra ocasión. Bueno, vean, señores. Me vine a meter debajo de este puente. Y lo que vamos a hacer es freír este striper. Más adelante les voy a estar mostrando el proceso de cómo lo voy a estar cocinando. Empezó a llover fuerte. Así que tuvimos que venirnos a meter debajo de este puentecito. Corté el striper y el scrapie en pequeños pedacitos. Le voy a poner salecita. Únicamente sal y limón. Y lo voy a dejar ahí un rato mientras hago el arroz. Bueno, vean. Ahora le voy a poner unos limones. Ya le puse sal. Vamos a escurrir unos dos limoncitos. Y lo vamos a dejar un rato mientras yo preparo un poquito de arroz que quiero hacer. Ese va a ser el acompañante de hoy día. Un poquito de arrocito. Miren. Dejen que se le penetre todo este limón. Y lo condimentemos bien. O lo preparo de la forma que lo quiero hacer. Y ya verán que va a quedar pero de lujo. Algo sencillo, algo simple. Y riquísimo. Bueno, dejémoslo por ahí. Vean eso. Con limoncito. Que se le penetre todo el limón y la sal. Y por lo pronto vamos a hacer un arrocito. Voy a estar utilizando este arroz que ya viene preparado. Lo único que le voy a hacer, tal vez, es ponerle un toquecito de agua. Miren. Este arrocito está listo, señores. Lo único que vamos a hacer es moverlo un poco. Está un poco duro. Nomás que le pegue el fuego y se desintegre un poco. Vamos a ver qué tal nos sale. Nunca he probado ese arroz. Oh, sí. Creo que lo había hecho en un video anteriormente, hace un tiempo. Pero está bien congelado. Créanme que es difícil porque tengo que grabarme yo solo. Si tuviera alguien que estuviera ayudándome a grabar, sería mucho mejor. Mi compañero se fue a seguir pescando. Y no quiero interrumpirlo. Porque pues él no siempre pesca. Hay que seguir pescando. Bueno, que yo preparo la comidita por aquí. Para que no les pase lo que me pasó a mí, lo único que tienen que hacer es apretarlo bien antes de tirarlo. Esta está lista. Pero como solo somos dos personas, voy a hacer únicamente este poquito. Se ve poquito, pero para dos personas es suficiente. Vean eso. Ahora lo voy a poner en ese frasco por aquí. Vamos a ver si no lo tiro todo. Ok. Ahora sí. Este arrocito, lo único que vamos a hacer es ponerle aceite y tirar el pescado ahí. Aquí tengo listo mi acompañante. Un poquito de arroz, un aguacatito. Y vean esos chicharroncitos de Krapi y Striper. Lo estoy dejando que se dore al máximo. Realmente voy a hacer lo posible. Porque queden hasta medios crujientes. Miren. Ya prácticamente, ya casi están. Yo creo que ya están. No los voy a dejar más porque si los dejo más tiempo. Ya se me estarían quemando. Así. Quedaron los chicharroncitos. Espero que les esté gustando el video. Este video se lo dedico a Anthony. Un suscriptor del canal que siempre está comentando en los videos. Gracias amigos por venir a comentar. Al igual que a todos ustedes. Que sin importar de diferentes países siempre están apoyándome. Gracias señores. Se los agradezco. Voy a sacar esto por aquí. Y les muestro. Cómo quedó el final. Señores. Vean eso. Ese fue el final. De cómo quedaron esos chicharroncitos de Striper y Krapi. Seguramente que el arroz ya está frío. Porque fue el primero que yo hice. Ahorita solo vamos a calentar unas tortillitas por aquí. Y les muestro el proceso. Como les dije. Gracias a cada uno de ustedes que viene a comentar siempre al canal. Siempre estoy activo. Leyendo todos los comentarios. Y muchos de los comentarios contestándolos. No los puedo contestar todos. Pero trato de hacer lo mejor que yo pueda. Vean eso. Miren. No sé ni cuál es el Krapi. O cuál es el Striper. Pero. Esto quedó hasta crujiente. Déjenme mostrarles un poquito. Bueno. Le vamos a poner un poquito de arrozito. El arroz muy rico. Muy riquísimo. La verdad que de otro nivel. Miren. Hacer este tipo de aventura. Para nosotros. Que grabamos. Tenemos que estar grabando, pescando, cocinando. Es un poco difícil. Pero. Si solo lo vienes a hacer. Vienes a pescar. Te traes tu estufa. Cocinas algo rico. Puedes tener un día muy bueno. Yo les recomiendo que lo hagan. A todos ustedes. Esto está buenísimo. La verdad. Quedó bien doradito. La salsa. No se siente el sabor a la salsa. Pero. Legalmente. Este pescado. Únicamente queda rico. Solo poniéndole sal. Un toquecito de sal. Me falta limón. Todo lo que falta. Bueno. Vean esto. Chicharros. Vean esto. Vean el color de eso. Otro nivel. Vamos a terminar el video aquí señores. Muchísimas gracias por venir a ver los videos. Como les dije anteriormente. Gracias. Por siempre. Estar apoyando el canal. Sin ustedes. Saben que nosotros no somos nada. Dejen en los comentarios. Que tipo de pesca quieren que haga. O que tipo de cocina. Yo voy a estar leyendo cada uno de los comentarios. Y. Estén pendientes de los próximos videos. Porque se vienen unos videos muy buenos. Fuimos a hacer un tipo de cocina. Que yo sé que a ustedes les va a encantar. Así que. Aquí me despido de ustedes. Como les dije. Ya le quiero entrar con todo a esto. Y que mi compañero también coma. Para que más o menos. Creo que. No sé si es la primera vez. Que él va a hacer este tipo de aventura. Venir a pescar y comer. No es muy amante del pescado. Pero me gustaría que él lo pruebe. Y me dé el visto bueno de. De que si está bien. O no está bien. Él es el compañero. De pesca del día de hoy. Se echaron unos chicharroncitos. Me dijo que no es muy amante del pescado. No es como su. Su fuerte. Pero nomás que nos dé un visto bueno. De un uno al diez. A ver cuánto. Cuánto quedó. El striper es muy rico. Hay uno que es crappy. Pero en realidad no sé cuál. Sé el crappy. Cuál es el striper. Así que métale diente bien. Métale diente. Ese no suele ser muy espinoso. Los trozos que salen. Son de pura carnita. Caliente. Está caliente todavía. Está bueno. Está rico. Así que señores. Saludos para todos. Muchísimas gracias. Como les dije. Por estar aquí. Como vieron. Yo y mi compañero. En estos momentos. Vamos a darle una barrida. A ese paquete de tortillas. Y después. Tal vez nos quedemos pescando un rato. Pero yo aquí les voy a terminar el video. Así que gracias. Estoy muy agradecido. Con cada uno de ustedes. Señores. Nos vemos muy pronto.